Y el único tarugo que me troste su **** con el que me fui a meter, andé al carajo en dos segundos. La verdadera historia de desamor de Eugenia Cauduro, traición y superación. Ya andábamos medio mal y tuve mis que veres y nunca más tuve que, nunca más lo volví a ver en mi vida. Tú y yo no la vamos a hacer, pero ¿qué crees? Ya para toda la vida vamos a estar juntos. Ya tenemos un vínculo que ese no se rompe con nada. No creerás la sorprendente historia de desamor de la talentosa actriz mexicana, Eugenia Cauduro. Desde su infancia hasta su actualidad, Eugenia ha demostrado una resiliencia y determinación admirables. Eugenia Cauduro. Desde su infancia hasta su actualidad, Eugenia ha demostrado una resiliencia y determinación admirables. Eugenia Cauduro nació el 20 de diciembre de 1967, y desde pequeña, soñaba con convertirse en actriz. A pesar de los deseos de sus padres de que siguiera una carrera en derecho, Eugenia persiguió su pasión por la actuación con fervor. Participó en obras teatrales infantiles, y presionó a sus padres para que la inscribieran en cursos de actuación. Su persistencia dio fruto cuando, a los 22 años, se trasladó a la Ciudad de México para estudiar actuación con reconocidos maestros. El camino de Eugenia hacia el estrellato no fue fácil. Comenzó en el teatro, destacando en producciones como La Sirenita y Cenicienta. Y luego hizo su transición a la televisión. Su primer gran papel llegó en 1997 con la telenovela Alguna vez tendremos alas, donde, a pesar de ser un personaje menor, logró captar la atención de los productores. A lo largo de los años 92.000, Eugenia participó en exitosas telenovelas como Nunca te olvidaré, Mi llamada mía, y El amor no tiene precio, consolidando su carrera en el medio. Sin embargo, la vida personal de Eugenia estuvo marcada por un evento devastador. Su divorcio con Enrique Morán, el que ella consideraba el amor de su vida. La traición de Morán, quien le fue infiel, impactó profundamente a Eugenia, llevándola a una etapa de depresión y obesidad. La tristeza y la frustración derivadas de esta traición, afectaron seriamente su salud y su bienestar emocional. En varias entrevistas, Eugenia ha abierto su corazón sobre cómo esta traición y la posterior depresión, la llevaron a un notable aumento de peso. La actriz admitió que durante este periodo, se refugió en la comida para manejar su tristeza, en lugar de recurrir a sustancias o a relaciones externas. Esta etapa de su vida fue especialmente dura, ya que Eugenia pasó de mantener una figura delgada, a alcanzar un peso de más de 80 kilos. A pesar de estos desafíos, Eugenia no se dio por vencida. Su historia de superación es inspiradora. Después de someterse a dietas rigurosas, ejercicios y cirugías, logró regresar a un peso más saludable. A lo largo de este proceso, Eugenia continuó trabajando en la industria del entretenimiento, aunque su apariencia cambió. Ella enfrentó con valentía las críticas, y continuó demostrando su talento en la pantalla. En su regreso reciente a la televisión con la telenovela, Pienso en ti, Eugenia ha mostrado al mundo que es una mujer fuerte y resiliente. Su historia es un testimonio de cómo, incluso después de enfrentar traiciones y adversidades personales, es posible recuperar el control y seguir adelante con determinación. Hoy, Eugenia Cauduro se presenta como una mujer que ha enfrentado su desilusión, y ha encontrado una manera de compartir su experiencia con los demás. Su historia no solo revela el impacto de la obesidad y el divorcio en su vida, sino también la fuerza interior que le permitió superar estos obstáculos. Su viaje es una inspiración para muchos que enfrentan dificultades similares, mostrando que la perseverancia y el coraje pueden llevarnos a superar incluso los desafíos más grandes. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Gracias!